...en la calle y no pudimos sacarle los ojos a la moto. ¿De dónde viene? Viene de Brasil, del sur. Y vamos a... Hoy vamos a Choel, Choel. Mañana Barilote. Vamos a hacer carretera austral, lago Buenos Aires. Vamos a Perito Moreno y vamos a Calafate. Después volvemos. ¿Se recorría por todo lo que es Argentina? Sí, sí, sí. La mi décima segunda viagem a Argentina. Sí, sí. ¿Le gusta? Veíamos una calle que justamente llamó Argentina. Sí, sí, sí. Todos los viernes vienen a Argentina. No mínimo dos veces por año. ¿Siempre va el destino en el mismo, pero en otras partes del país? No, no, no. Yo começo de norte a sur toda Argentina. De norte hasta... Hasta... ¿En el norte de Jujuy? Jujuy hasta Ushuaia. Con eso todo. ¿Y siempre en la moto? Siempre en la moto. ¿Acompañando? Sí, siempre con más un amigo. ¿Un amigo? Sí. ¿Hace mucho que están con esta travesía? ¿De las motos? ¿De querer viajar en moto? Viajo en moto ya hace... Hace 15 años. 15 años. Y vengo para acá desde 2003, dos veces por año. Tengo más de 150.000 kilómetros rodados dentro de Argentina. Y bien equipados los vemos, ¿no? Sí, siempre equipados. Hasta habíamos comunicados entre ustedes, ¿no? Para poder hablar con otros. La misma ruta. La misma ruta, sí. Bueno, me decías, ¿de acá a Bariloche? Sí, hoy vamos a dormir en Xoaxao y mañana Bariloche. Bueno, ¿y qué le atrae tanto a Argentina? Argentina es un país muy tranquilo para viajar, muy seguro, el pueblo es muy educado y los precios son los mismos de estar en casa. Es muy bueno para acá. Pero si viene al mundial, ¿qué podemos decir? No le gusta el fútbol. 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 Gracias.